Gracias, mi carta, vamos viendo a ver qué es esto. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por apoyar la música de tu amiga, Dani Rojo. Quiero mandar a felicitar al compa Charly Sarabia, que hoy es su cumpleaños de parte de su compa Sarabana Zetale. Saludos, viejo. Saludos, nosotros somos. ¡Para todos! Y quiero mandar un saludo muy especial para nuestro compa Charly Sarabia, que está con el apoyo del 100 para el grupo. Muchas gracias, viejón. Muchas felicidades. Pasa el excelente. Ánimo. Ánimo. Aquí su grupo de detonación impacta con una felicitación de cumpleaños para Charly y Marcos de Rayno Music Promotions. Aquí las vasos mañanitas, viejón. No, pues yo lo miro como ginalo. A ver, compa Cachalota, para que siga bailando el ritmo de cumbia a su compa, a los baraleños. Y que no baile, que no vino. Ander West dice... Y dice... ¿Cómo están? Este video más que nada es para agradecerles. Que me hayan felicitado el día de ayer, se hayan tomado un momento de su tiempo. También a los grupos que me felicitaban, ya sea por mensaje o por video. Muchas gracias. Y bueno amigos esto es todo por el día de hoy Hasta aquí llega este video Por aquí les voy a dejar La información del grupo de Rhino Music Promotion A quien le interese Formar parte del equipo por ahí está el número Muchas gracias a todos Y nos vemos para la próxima